Bienvenidos amigos a otro video mas de esta vez estamos con el capitulo numero 12 de zombies Espero les guste mucho no olviden compartirlo, darle like, suscribirse o no se en este canal Y me dejar su me gusta aqui abajito ya saben siempre me apoyan mucho para seguir creciendo Y seguir subiendo este contenido y miren este tipo Ferrari Lamborghini no se como sea le quieren llamar, antiguito que es la verdad Se ve muy padre para traerlo en este episodio, miren este es un truco Voy a prender los faros y... Que les dije eh? Listo los dejamos encendidos porque les quiero mostrar este atuendo que encontre Espero les guste, igual al siguiente capitulo numero 13 ya lo voy a traer normal Pero me gusto mucho enseñarselos, miren Tiene visión nocturna, una mascara antigas, tiene un paracaidas y la verdad se ve muy padre Uy pense que era un zombie, ya le iba a disparar Pero bueno todo bien hasta el momento, todo tranquilo Vamos a ayudar aqui un poco a esa señorita porque solo... Uy no 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 no, lo siento, lo siento O sea hay un palo de golf Y llegamos a la conclusión que en el video anterior de policia de Veracruz Era una palanca No manches amigos como se me olvido, era una palanca Uy Ahí esta, ahí esta No, ya se convirtio en zombie Tan rapido se convirtio en zombie la persona que íbamos a ayudar, ni modo Hay que dejar esto aqui y vamonos por lo que sigue Que es tres compañeros mas que estan alla, vamos a ayudarlos Ok, 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 todo tranquilo, aqui tenemos a uno, voy a ver si lo puedo agarrar simplemente y solamente me puedo llevar a uno no mas, asi que va a ser dificil la decisión pero me voy a llevar a este amigos Tiene la mejor arma creo A ver, ahi creo que ya, no, todavia no, a ver que esta sucediendo Amigo te vienes conmigo, esta en, si este, que si le quiero dar un arma, perfecto listo ya le di un arma Acaba de comerse Ok, pense que un zombie se habia comido a otro sobreviviente, pero al parecer esta bien Ya no me puedo llevar a ella, ni tampoco al que esta ya, asi que No me gusta dejarlos, pero, oh esperen, si funciona este vehiculo No, no funciona, no puede ser Lo que tenia planeado es arreglarlo y llevarmelo, pero Eh, no tengo kit de reparacion de vehiculos, asi que se me va a hacer un poquito dificil Te va a hacer un poquito dificil llevarmelos, eh, solamente me voy a llevar a uno que es el que ya tengo No, 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 se incendio, se incendio el carro Corre, 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 vamonos, vamonos Subete, subete, subete Cuidado, cuidado, ahi esta un compañero, cuidado compañero Uy, 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 a ver si no le pasa nada A ver, no, creo que me haga caso, si Quítate de ahi, va a explotar el vehiculo Vamos, vamos, vamos Por favor Por favor Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Vamos a retirarnos ya de esta zona Vamos a ver, eh, que tal nos encontramos por esta area Supuestamente ahorita vamos a ir a visitar algo Espero, eh, sea sorprendente Como dicen, vamos para alla Ok, ya llegamos Me dijeron que era un refugio Dicen porque ustedes tambien me dicen Y me dijeron que era un refugio Pero miren aqui la seguridad que tienen Tranquilo amigo, tranquilo, peligro Invasion zombie Vieron, se acaba de apagar la luz de esa casa What, creo que se dieron cuenta Que estamos, eh, que estamos, no se, por esta area Y no quieren que, eh, nos metamos en sus casas A robar cosas Que no sean de nosotros Están sobreviviendo las personas Eso es obviamente, eh, cierto Pero, que raro que hayan apagado la luz Cuando llegamos nosotros Somos buenos amigos Somos, hemos sobrevivido ya casi Treinta capítulos a zombies Bueno, nos han matado en algunas ocasiones Pero hemos sobrevivido con Vamos a ver si nos podemos meter Para ir a dar una vista mas detallada Si no, pues nos retiramos Sigue habiendo estos caminos Con mercancía militar Estaba el refugio del estadio Y este refugio Interesante, interesante Investigarlos poco a poco Ya que la secta aquí militar Es la que tiene el control En todo este tipo de ocasiones Imagínense una epidemia zombie Claramente los soldados Van a ser los que van a tener el control Sobre todo, no las personas Siempre va a haber un líder Más arriba de nosotros Vamos a ver si nos podemos meter Con cuidado Debería esconder el arma No, no pasa nada, no creo Eh, a ver Vamos a meternos Pero al parecer no se abre No, 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 no Mejor la escondo Ok, ya estamos adentro Mejor escondí el arma En serio Porque como pueden ver Mi guardaespaldas fue dañado Eh, que le pasa a la señorita Quiero bailar No, que les Aquí la gente ya tiene Superpoderes Ya Levita O algo por el estilo A lo que estoy viendo Pero miren Está muy tranquilo Este refugio Este lugar No sé por qué están corriendo Este lugar Está muy tranquilo Está muy Cómodo Para sobrevivir A este apocalipsis Zombies Que esperemos Rápidamente se acabe Así que vamos a retirar Ya nosotros Ahorita voy a Con los Mediwiner A un círculo amarillo Vamos a ir a conseguir armas Eso es lo importante Aquí Los tengo Ya Los tengo a la mira Ok Al parecer no están aquí Están en el puente Vamos a ver si podemos Hacer algo Con un francotirador Espero Uy, sí Ya les di la cabeza A ver Esperemos salga correctamente Esta misión Este tipo de De distanciamiento Que está muy retirado La verdad Dos Debe haber más Siempre casi Hay como cinco Mediwiner en la zona Así que Vamos a ir para allá Solamente que ya no veo ninguno Así que Vamos a retirarnos Creo que por aquí Puedo darle rápidamente Sí, sin problemas Con que no lleguemos A ese charco de agua Todo bien Por el estilo No, 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 no Corre, 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 corre Aparte como está muy bajito El vehículo Es muy probable Que lo perdamos Gracias al agua Así que Es lo que tenía miedo Que cayera Y fue lo primero que pasó Vamos a subir aquí A la carretera Ya para desviarnos Hacia la ubicación Donde se encuentran ellos Uy, que fake Por ahí no es Así que Madre, reversita Reversita Me da Aquí Vamos Cuidado Cuidado Golpe avisa Somos Un auto Suicida Somos Destrucción Al máximo Con este tipo De vehículo Que va demasiado rápido Y ya estamos llegando A la zona Vamos a ver Que tal nos va No manches Aquí me bajo Rápidamente Me hago cobertura Aquí Vamos Están cubriendo Los zombies Miren No me toman importancia Aquí hay que Aventajarnos otros Pero algo Un dato muy importante Es como Sabías que Si le das un balazo Al zombie En la parte del cuerpo No se muere Me imagino que ya muchos Lo saben Igual si Ya saben Déjame aquí en los comentarios Le tienes que dar A fuerzas En la parte En el área De la cabeza Para que Este se Como ya son muertos Vivientes Entonces No sabría Decirles Para que Pero para que Se caigan Y ya no Puedan levantarse Ya que Están muertos Entonces Para que Los vuelves A matar No se Es un poquito Raro Este tipo De misterios Inéditos Vamos a agarrar Ahora si La cajita Y miren Matamos a varios Que todas esas Tachitas X Que están ahí Fueron todos Los que Fueron abatidos En estos momentos No manches Este carro Anda con todo Rápidamente La agarramos Nos vamos Siempre casi Me dan ese tipo De arma No es muy buena Pero si Tiene mucha potencia De reversa Mami Tengo 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 la camisa Negra Ah ya estamos Grabando Si Vámonos Eh A donde voy A donde vamos A parar Uy Eh Ahorita voy a ir Por ese señor Ese punto azul Por allá Vamos a marcarlo En el mapa Y vamos Aquí Voy por el Porque es el único Que queda Ok ya llegué Aquí a la ubicación Por favor Por favor Tranquilo Vente conmigo Yo te rescato amigo Ahí está Ahí está Ahí está Vente 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 Y aquí Por la universidad Por la escuela De hecho me encontré Un mod De aliens Que lo voy a traer El día miércoles Para que lo vean Va a estar Creo que muy padre Ni siquiera he grabado el video Ni siquiera me he instalado el mod Pero se ve que promete mucho Si no lo traigo Pues voy a traer de policía O algún mod En especial Como vida real En GTA O algo por el estilo Ustedes déjenme aquí En los comentarios Que les gustaría ver En el canal Ya saben Que siempre le hago Sus comentarios Ok Me vine aquí a la tienda Porque como pueden ver Ya me falta comida Tengo que ir también Ir a cazar animales Pero fácilmente Ahorita vamos a Recoger unos snacks Va a ser fácil Aquí El acceso a la tienda Ya saben La tienda más Robada de GTA 5 Pobres Tiendita Siempre lo mismo Perfecto Perfecto Ahí está Cúbreme Cúbreme Vámonos Vámonos ¿Qué? ¿Por qué no me puedo meter? ¿Por qué no? No, 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 no ¿Qué sucede? A ver Si no se abre Voy a aventar un C4 No me importa El señor de la tienda Ahí ¿En serio? ¿No se va a abrir? Te pone como A respirar rápidamente Eso te altera Amigos De que venga el zombie Y si no Si no le disparas En el momento indicado Te conviertes en zombie Te infectas De la epidemia zombie ¿Qué le pasó? Oh Pensé que ya lo habían Dado la baja definitiva A mi compañero Pero al parecer Está bien Se me está bajando Todo amigos Comida Agua Necesito hacer eso Rápidamente Oh 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 ¿Saben qué se me acaba de ocurrir? Sacar un C4 Y pegárselo a un zombie En la ropa No sé si se pueda Pero lo vamos a calar En el zombie Número 14 Capítulo número 14 Vamos a calar eso A ver si se puede Sería muy interesante Colocarle C4 A los zombies Miren Ahí va un ¿Cómo se le llama A estas personas Que nos quieren robar las armas Y robar el vehículo Pero no los vamos a dejar ¡Pum! Vámonos 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 ¡Fuga! ¡Oh! ¿What? ¿Qué acaba de suceder ahí? Para mí que viene del futuro ¡Vámonos! Ok amigos Me acabo de encontrar Esta motocicleta Mi compañero Falleció Lamentablemente Ahorita lo que me dirijo Es por agua Como pueden ver Ya casi Bueno Ya estoy deshidratado Ya no es casi ya Es de plano Que ya no Tengo solución Tengo que ir por agua Sí o sí Y me queda muy cortito De aquí Esperemos Podamos recolectar agua Y esta moto Está increíble Ya que tiene Este tipo Eh Alas Por así decirlo Y tiene nitro ¿Para agua? ¿O no? Para el próximo capítulo Números Eh Trece Vamos a Acabar con esto Para ya dejarlo Y retirarnos Y retirarnos de esta zona Porque como pueden ver Yo no tengo tantas cosas Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden compartirlo Dale like Suscribirse Si son nuevos Y nos vemos a la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!